La lectura como medio de adquirir conocimientos y más aún si se trata de temas locales vinculados a nuestra historia, geografía, paisajes o simplemente relatos que ocurren en la zona sigue estando vigente. Por ello, la idea de crear bibliotecas no pasa de moda y en este sentido la Fundación de Desarrollo Siglo XXI ha tomado la iniciativa de crear un espacio donde se puedan reunir títulos de autores locales. El director de desarrollo social de la Fundación, Ítalo Bustamante, dijo que esta idea ya se viene desarrollando hace un par de meses para fomentar el valor patrimonial, cultural y literario de la zona. Lo que nosotros queremos hacer como Fundación es poder fomentar lo que es el valor patrimonial, cultural y literario de San Antonio y del Litoral de los Poetas, implementando una biblioteca en nuestra dependencia, la cual va a estar abierta a la comunidad y como te digo, hasta el momento hemos recibido en donación más de 80 libros, 60 distintos, de autores importantes como por ejemplo Don Beno Navarro, Rubén Santibáñez, Jonás, etcétera, los cuales van a estar disponibles de forma gratuita en esta biblioteca que vamos a implementar aquí a fin de año en la Fundación. Hasta ahora, dice, han logrado reunir unos 80 textos, de los cuales 60 corresponden a autores de nuestra zona, como Beno Navarro, Rubén Santibáñez y Jonás, entre otros. La idea es aumentar la colección y para eso solicitan la colaboración de la comunidad. Nuestro fin principal, como desde el punto de vista del eje patrimonio, es poder contar con libros de escritores locales de la provincia de San Antonio y a su vez libros que traten sobre San Antonio y el Litoral de los Poetas, ese es nuestro fuerte. Idealmente queremos también tener una colección bibliográfica asociada a autores nacionales, pero nuestro foco está en el tema del patrimonio, de la apuesta mayor del patrimonio y la identidad local, así que ese es nuestro foco. Así que nuestra idea es poder comentarle a la comunidad que si tiene algún libro que quiera donar, se puede acercar a la Fundación o que nos pueda contactar al teléfono 352-286-161 y nosotros podemos ir a retirarlo al domicilio si así lo amerita. Dijo además que también se busca tener una colección bibliográfica asociada a autores nacionales, pero siempre el foco está en la apuesta en valor del patrimonio y la identidad. local. Por eso, hacer un llamado a la comunidad para que, si tienen algún libro que quieran donar, se puedan acercar a la Fundación o contactar al teléfono 352-286-161 para tener más detalles.